Si seguimos con la película, ya no hay Ailín y Tecache, ahora hay Toxicro y la insuperable que nos estaban entrando por los ojos. Y volvemos con ellos y es que en tan solo cuatro meses de la supuesta separación de estos dos, ya Toxicro olvidó a la insuperable, cuéntanos Villalona. Hola y saludos a todos, pues iniciamos con estos dos. El artista urbano Toxicro que durante una entrevista en Alofoque, radio show, confesó que ya no le gusta a su expareja, la urbana y madre de sus hijos, la insuperable, tras supuestamente terminar su relación. Vamos a ver las declaraciones del señor Toxicro. Nada, señores, pues sí, supuestamente, no puedo decir que sí, porque hubo un error de sonido y yo no lo vi en esta entrevista, realmente. Pero en esa entrevista que hubo anoche en Alofoque radio, pues Toxicro dice y afirma que ya luego de cuatro meses de separación, pues no siente nada por lo insuperable, no hubo ceniza en ese fuego. Pero lo que yo no entiendo es si supuestamente la entrevista era más para la hija de la insuperable, porque yo sí vi lo trailer que es Alofoque cuando va a llevar un invitado que le hace su chelcha, eso sí yo lo veo en Instagram, que yo vi que era más para una entrevista para la hija de la insuperable que yo hablaba ayer, que es la mayor, que no es hija de Toxicro, en donde ya se salió como cantante, ¿verdad? Entonces, Alofoque le invitó a ella, y a él, porque él es su manager, a que hablar un poquito de ella, se soltara, explicara, porque ella fue a otros programas de televisión, a promocionar su nueva canción y cosas. Entonces, ¿por qué? Si tú te invitando a la muchacha, tú me vienes a hablar a mí de por qué, y menos de un tema de que si es así, porque ya yo no creo nada, si es así, como ella no es tu hija, no son temas que tú tienes que hablar así delante de la madre de la que no es tu hija, porque si te están entrevistando a ella, mira, Furana, te trajimos aquí para que tú nos cuentes tu nuevo sencillo, dime cómo es esto de la música, tú tienes ya un padrastro que es músico, tu mamá que es música, cómo te vas con esto, ha sido aceptada por el público, pregunta que tenga que ver con ella y la música y su carrera, no con lo que está pasando detrás de la puerta dentro de la familia Instucro, o ex familia Instucro, ¿verdad? Bien, mi gente, ahí estoy, ya tenemos contexto de que el Señor lo dijo, pero sacando cálculos, en Semana Santa ustedes estaban juntos, y Semana Santa fue en abril, los cálculos no me dan, estoy igual que Vistali, peleando por los detalles en esta parte, pero mira a lo que se destacó, que el menino me comentaba, miren la cara de incomodidad que tiene la hija del insuperable, me voy a entender, porque si yo voy, supuestamente, porque me van a hablar de mí, a preguntarme sobre mí, porque un tema que tiene que ver con mi mamá y mi padrastro, que no tengo yo nada que ver, van a tocarlo de esa manera, incluso, si tú ves, Toxicro dice una mamá que está chistosa, como jocosa, como para no sentir la incomodidad, y eso porque ella está ahí, se le nota en la cara, porque independientemente, algo que se diga ahí, que no esté fuera del lugar, ella va a salir a defender a su mamá con uña y diente. Mira, Toxicro no es mi ídolo, mi ídolo es Cristiano Nodal. Ella es mío. Sí, Cristiano Nodal, como que ama a Belinda, pero ahí mismo, te acaba de decir, yo amo a Belinda, ama a Casú y ahora ya está loco con Ángela. O sea, Cristiano Nodal, Toxicro, sí ama a tú, tú vas a decir que hay cuatro meses. Sigue más a Cristiano Nodal para que aprenda, para que te lleve, o sea, para que te convierta en el amor, he hecho personas como lo es, como lo es Cristian Toxicro. Porque cómo es que si yo cuántos años juntos, ya cuántos meses, Semana Santa aquí, ya dije que no la ama. ¿Qué pasó, güey? Así no. Vuelve a un Cristiano Nodal más, porque queremos, el mundo necesita de eso, mucho amor, está falta de amor, ¿verdad? Sí. Y ámelas a todas, a la mamá del hijo que usted tiene, ¿cómo es? En la calle. En la calle, no, en la calle no, fuera de matrimonio. Fuera de matrimonio. Ame ese, ame con la que usted está, ame la que se fue, ame la que viene, ame las a todas, Toxicro. Es mal insuperable, que me cae bien ella, ¿tú sabías? Sí, a mí. Una tipa como cool, como que tiene una mezcla, como de tigraje decente. Ajá, ajá. Sí, es eso. Como la materialista, así. No, la materialista que se le fue la mano con el tigraje. La materialista no tenía un OnlyFans. Sí, pero ajá. Eso no es tigraje decente, eso es tigraje ni verdió. Pero ajá. Ya esa es la grande liga. Sí, pero, ok, pero tú sabes que hubo una fiebre de OnlyFans, que era todo el mundo con OnlyFans, pero estoy diciendo ya aparte, porque hablando como personas, ¿eh? Que son unos chéverelados. No. Ajá. Pensé. Ay, es uno de esos. Y usted, guacho, usted tiene uno, un OnlyFans. ¿Qué? Pero fuerte. Está yo, va a ver si hago uno y otro. Pero fuerte. Están estos muchachos, ¿eh? Entonces, este muchacho, Toxicroo, se ve desde hace tiempo. Fíjate que hay personas, por ejemplo, Crazy y Sandra se ven orgánicos metiéndole al bloque. ¿Tú te fijas? Sí, en verdad. Toxicroo como que es un tipo que, forzando la jugada, como que trata de que las cosas le luzcan bien. Y fue alguien que en su momento gozó del cariño del público y logró forjar una carrera musical. Los tiempos han cambiado y por eso es que hoy podemos decir que lo que es Toxicroo y Lápiz han tenido que dedicarse a otra cosa, Toxicroo a empresario, Lápiz a filósofo y todo eso simplemente porque la música lo dejó atrás. No evolucionaron con el género y se quedaron y se ven completamente desfasados hasta el momento. Ambos, Toxicroo y Lápiz, para mí. No, de verdad, por eso es que me estaba diciendo a Luis David de que sí, de verdad, es cierto, ¿no? Porque es que no se le nota la sinceridad o lo honesto o lo convincente de que ellos me digan a mí eso, ¿me lo entiendes? Entonces, tú sabes que ahora, el primero era Mara, yo no sé si estoy diciendo Mara, yo de la ley me insuperable porque se dedicó a todo para ella en el nivel musical. Entonces, ahora de la hija, entonces me voy a entender, entonces se van a tener que vivir 24-7, como dice Alofo, porque esa gente vive en un edificio. Está en el primer plantillo, está allá arriba, en el penjado. Entonces, amor es así de tantos años, comparten dos hijas en común, porque tienen dos en común, un matrimonio insuperable y Toxicroo. Entonces, de tantos años, como dice Vitaly, después me decís, no, que yo no la amo yo, pero con la charla, tan la idea que lo dice, eso a mí no me convence todavía de esa ruptura de ambos. Entonces, por eso es que ya la gente no se cree nada, me voy a entender, no lo sé, pero independientemente de todo, no estoy de acuerdo de que si realmente el sonido o no, de que se hablen esos temas delante de un hijo presente. Eso no está bien. Y más si tiene que enfocarse la entrevista en ver brillar y en que se le destaque a esta persona que tú. Porque está mojada de verlo a ellos, queremos ver a la muchacha, que se habla de la música. Ya está bueno, ya descansen, como dice Magui, descansen ya.